¡El se vive! ¡El se vive! ¡El se vive! ¡Eh! ¡Quieto de ganado! ¡Ateno, eh! ¡Ya viene el 3 por 4! ¡El 3 por 4, bueno! ¡Vino por los 3! ¡Estáis marcando letras, cabrones! ¡Estáis marcando letras! ¡Joder! 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 ¡Si! ¡Somos, el gallinero! ¡Escuchava letras, no mancia! ¡Somos, el gallinero! Venimos a la postura La torta, yo de la casa Yo nací en un profundo Yo nací en un profundo Yo nací en un profundo Venimos a la postura La torta, yo de la casa Yo nací en un profundo 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 ¡Gracias!